Feliz primero de marcar aquí en casa y bueno, lo más importante son los tres puntos. El equipo ha disfrutado hoy delante de la afición y eso creo que es algo muy bonito de poder seguir con esta racha tan buena que tenemos, trabajando duro y ganar confianza cada partido más, un poquito más. Yo muy bien, muy contento, muy feliz. Siempre lo he dicho, estoy muy feliz aquí. Creo que el equipo ha dado un paso al frente y es momento de disfrutarlo. Hemos pasado una mala racha, hemos sabido levantarnos y bueno, pues ahora hay que disfrutar de estos pequeños momentos que también la afición se merece partidos como los últimos que estamos teniendo en casa para que ellos disfruten también, que siempre están con nosotros y bueno, pues a seguir. De esta manera, apretando mucho los dientes, entendiendo que cada partido para nosotros es una final para lograr nuestro objetivo, para seguir que el Atlético de Madrid siga compitiendo en los lugares más importantes. Así que creo que venimos bien, pero bueno, todavía falta y no hay que conformarse.